Nicolás Dapero, felicitaciones, el más rápido de la general de los entrenamientos del TC2000. Comentame un poco cómo fueron estas dos tandas en una mañana complicada aquí en La Plata. Buen día, contento, la verdad que anduvimos bien, todavía nos falta mejorar un poquito. Las condiciones de pista están muy feas, está lloviendo, a la mañana estuvo peor y nos pudimos adaptar bien. La verdad que me siento cómodo en la lluvia, el auto está andando bien y bueno, nos falta mejorar algunas cosas para mejorar lo que sería en el sector 2 y en el sector 3. ¿Qué sensaciones le transmitió el auto con una pista tan cambiante y tan difícil como se presentó esta mañana? Y bueno, también es parte del piloto poder adaptarse cuando va secándose la pista o cada vez se va mojando más. Es mi primera vez que en un auto con techo y con lluvia, así que nada, adaptándome y aprendiendo de mis compañeros de equipo que tienen más experiencia que yo y también aprendiendo de lo que me dice el equipo que es importante. Pensando en la clasificación, ¿algún retoque importante? Y hay que esperar a ver qué pasa. Si sigue lloviendo, vamos a hacer un par de cambios y para de llover, vamos a hacer otros. Así que bueno, hay que esperar un poco que pase el tiempo y que nos acerquemos a la clasificación para ver qué decisiones tomamos. Nico, gracias por este minuto y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias y bueno, dejamos agradecerle a todo el Ambrogio Racing, a todas mis publicidades, Renault Lumiere y bueno, a Nave Motors. Gracias.